hola bienvenidos como están me da mucho gusto que estén en mi canal el día de hoy les traigo una receta muy rica que es enchiladas de mole pero sin aceite así se las voy a enseñar a ustedes esto está muy bien para la noche mexicana el 15 16 de septiembre queda excelente este platillo vamos a necesitar mole puede ser mole poblano mole almendrado busquen lo que sea un poco dulce que no esté tan ácido yo compré mole pero con este creo que es almendrado o poblano y lleva ajonjolí porque el ajonjolí le da mucho sabor si ustedes no lo compran así con el ajonjolí pueden asar o freír un poquito ajonjolí se lo echan al mole y les queda un sabor muy rico necesitamos tortillas las tortillas tienen que ser tortillas frescas pero procuren que no sean tortillas delgaditas porque las delgaditas si se pueden romper esta tortilla es más gruesa entonces aguanta más cebolla picadita a su gusto y la crema y caldo de pollo lo que vamos a hacer es vaciar el mole en una olla esto yo creo que les alcanza para unas cuatro personas digo depende cómo coman verdad prendemos la estufa realmente son muy fáciles de hacer porque lo único que llevan es caldo de pollo se les va echando caldo puede comprar el mole también en polvo ya lo venden en polvo también es un poquito más pues más fácil de hacer porque nada más se le agrega el caldo y ya y este mole es en pasta lo que tenemos que hacer es ir desbaratando la pasta con el caldo tiene que checar que esté bueno de sabor si no le falta sal si no le falta azúcar o si está muy picoso para quitarle lo picoso al mole se le puede agregar un poquito de azúcar precisamente y se le puede agregar también un poquito de chocolate en polvo que también eso hace que se le quite lo picoso puede ser una cucharada o dos según como ustedes vean en este mismo caldo cocina pechuga de pollo y esa fuerza con caldo de pollo se puede hacer con agua pero pues ahí tendrían que ponerle un poquito de polvo sazonador de pollo o sal o no sé cómo quieran lo normalmente lleva el caldo de pollo el mole se va espesando poco a poco bueno miren si ven ya se está desbaratando el mole este se va espesando entonces debe de quedar espeso pero no mucho ahorita va a necesitar más caldo tiene que calcularle no sé si se acuerden como las frijoladas más o menos ponemos más caldo y seguimos moviendo hasta que se desbarate bien bien la pasta del mole y si vemos que le falta le ponemos más ahorita vamos a ver cómo queda y también hay que checar lo de vamos a probarlo porque a ver si no le falta pues ahora sí que a este mole le falta sal le vamos a poner sal le vamos a poner un poquito de azúcar también una cucharada una cosa así porque está un poquito ácido hay varias preguntas que dicen que qué es lo que más le gustaba comer a mi papá hoy pues lo que estoy haciendo el mole y los chiles rellenos eran sus platillos preferidos cuando yo se independizó de usted que le dijo ya vete ya no te quiero ver o con cuidado no pues la verdad me me dio mucha tristeza sentí muy feo porque no no quería que te fueras pero por qué no diles porque querías que me fuera casada bueno también también claro tiene película favorita cuál es con la favorita pues no fue lo que el viento se llevó el titánic hay varias así miren ya lo probé y todavía está muy picoso entonces vamos a ponerle más azúcar le puse dos chiquitas o te la vamos a poner otras dos está picoso canijo mole bueno si ven ya como está la consistencia del mole está espeso pero no muy líquido ni tampoco muy espeso a manera de que pues queden bien las enchiladas vamos entonces a irlas haciendo ven la tortilla no es muy delgada es una tortilla un poquito gruesa vamos sacando le ponemos un poquito de pollo se le puede poner un poquito más de mole para que queden por dentro tan bañadas de mole y así se ahorran en estarles este poniendo aceite porque es mucha grasa la verdad de por si el mole pues tiene grasa y luego la dejan unos segundos nada más y lo que podemos hacer y lo que podemos hacer le podemos poner más molito encima para que se vea bien servido el plato si lo quieren todavía un poquito más aguadito lo pueden hacer nada más que eso sí es una embarradera con el mole cañón ahora le vamos a poner un poquito de crema de queso fresco y se le puede poner cebolla pero bueno esto es opcional porque hay gente que no le gusta la cebolla y bueno y vean qué rico se ve se antoja déjenme me quito lo de las orillas porque como se embarra a cañón esto le pongo cebolla bueno si te la comes al cabo este plato es para ti pues nos dicen que la cebolla es muy buena para las vías respiratorias ustedes le pueden poner lo que quieran de cebolla de crema de bueno pues aquí están las enchiladas ya se me antojaron este invito a ellos para que pase a probarlas te antojan a ti me las como yo bueno sí lo que pasa es que yo no como mucho chile pero sí claro que sí voy a comer pero a ver hija pues pasa a probarlas déjame me arremango pica rico pica sí pica sí se me va a escurrir el moco pero pero lo vale le puedes poner más crema y queso y ya no sientes tanto lo picoso te gustaron bueno pues denle like si les gustó este vídeo compártanlo háganme sus comentarios síganme en mis redes suscríbanse a mi canal bueno nos vemos hasta la próxima con otra nueva receta cuídense mucho bendiciones bye no 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 no